¡Hola, madame! Qué gusto oírla y estar aquí en las playas del Caribe Mexicano. ¿A dónde la llevo, madame? ¡Ay, qué calor! Llévame por una falda. ¡No! Mejor, por una toalla. ¡Ay, bueno, es lo mismo, es lo mismo! ¿Sabe qué? Falda, toalla. Ay, no es cierto, ¿no? A ver, toalla o falda, me está confundiendo, si no lo estoy entendiendo, Nata, hija. Nata, 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 no sea indecisa. ¡Ay, es que pon atención y atiéndeme! Claro, lo que usted diga. ¡Ay, te cuento! Es una toalla de baño de una marca fina que puso en venta con un costo de mil dólares. ¡Pues qué seca! ¡Ay, es una toalla! ¡Superbon es una marca muy famosa de ropa! Y sí que está causando furor. Imagínate vestirte con una toalla de baño. ¡Ay, ya me vi! ¡Ya me vi! Saliendo con esta toalla de mi baño donde tengo jacuzzi. ¡Ay, mi falda de cumpleaños este próximo 2 de noviembre para ahí que me festejen! ¡Ay, o visitar allá a mi amiga, es la chata, la princesa de Gales! ¡Qué bien, me voy a ver! Oiga, pero no se le ve el cabello escurriendo, ¿para qué? ¿Con su toalla para qué? Imagínense salir así con toalla. No se le ve hasta torreón. ¡Uy, es que no seas sarcástico, mira, sóstenes! Te digo que esta falda de toalla es para gente que ama la moda y las ex-entricidades. ¡Se me van ahogando, madame! ¡A ti hablo yo! Es para gente que le gusta gastar a lo loco en lo que yo pienso, ¿eh? Como usted comprenderá, ¿eh? En eso sí tienes mucha razón y ya anda, ¡vamos! ¡Vamos por mi nuevo outfit que ya me urge! ¡Ay, todo me hace falta! Lo bueno es que si llueve, te secas rápido. ¡Ay, ya no hables, animal! ¡A manejar! ¡Vámonos a la siguiente información! Como usted diga, madame. ¡Ay! Pues muchísimas gracias, Arun, y otra vez por la invitación. Seguimos aquí haciendo rutina de ejercicios para principiantes. Desde Chapultepec. Exactamente. Qué mejor estar aquí en este bosque maravilloso, respirando la naturaleza, oxigenándonos, y vamos a hacer esta rutina. ¡Comencemos! Esta pequeña rutina se conforma de cuatro ejercicios funcionales. ¿Por qué son funcionales? Porque activamos todos los músculos en un solo movimiento. Yo te voy a sugerir que tengamos 45 segundos activos con 15 segundos de descanso. Si te parece mucho, puedes bajar de 45 a 30 o hasta 15 segundos. 15 segundos es mejor que no hacer nada. No esperemos más y comencemos. Nuestro primer ejercicio será jogging o skipping. Es como si corriéramos. Para evitar el impacto, vamos a caer con la punta de los pies, es decir, con los metatarsos. Evitemos caer con talón. Y vamos a elevar las rodillas por lo más que podamos. Coordinamos la respiración. Y encontramos ese ritmo. Un ritmo constante. Nuestro siguiente ejercicio será lagartija con plancha lateral. Vamos alternando entre brazo y brazo. manteniendo la fuerza en el abdomen y girando el torso. Nuestro siguiente ejercicio será fondos con elevación de pie. Bajamos flexionando los codos y simplemente damos una patadita. Bajamos, pateamos con el otro brazo. Bajamos, pateamos con el otro pie. Bajamos. Para nuestro último ejercicio de este circuito, hacemos una sentadilla media, nos quedamos ahí y tocamos con las puntas de los palmas de las manos nuestros dedos. Pues listo, hemos terminado. ¡Ay, qué bueno que se acabó! Estuvo pesada, ¿no? Ahora sí sudamos la gota gorda. Es que estos ejercicios parece que no están pesados, pero sí se trabaja, ¿cómo no? Sí, es la constancia del movimiento lo que hace que se genere esa carga en el músculo. Entonces ya vieron, no necesitamos gimnasio, no necesitamos aparatos. Podemos hacer estos ejercicios en un parque, en casa, en oficina. Muy fácil, muy sencillo, así es que tomen nota. Tomen nota y nos vemos para la próxima. Regresamos al estudio... De Expreso de la mañana. Está creando un monstruo este muchacho. ¿Y yo vi de esos músculos? El mini nunca ha hecho nada, el día que haga se va a poner hecho una bestia. Oye, vámonos. No es por nada, pero Marínez, su hija es bien activa, machini, es así. Déjalo. Saludos, Marínez. Deja que ponga a hacer algo, mejor se pone hecho una bestia. Vámonos con Jorge, Jorjito Morales, nuestro querido corresponsal, compañero de NMás Foro. ¿Dónde andas, mi querido Jorge? Hola, Esteban Tocaya, qué gusto saludarlos. Pues estamos haciendo un recorrido por los campos de Oaxaca, que a partir de este mes están ya pintados totalmente de amarillo. Y esto tiene que ver precisamente con la cercanía de la fiesta de muertos, esta fiesta nacional que todos los mexicanos celebramos para honrar a nuestros difuntos. Y se han pintado los campos de amarillo, Esteban Gina, porque la cosecha de Cepazúchil está lista ya para adornar los altares y los panteones de nuestro país. Si me lo permiten, aquí está la historia. Los campos de Oaxaca se pintaron de amarillo. Son cientos de hectáreas de cultivo en las ocho regiones de la entidad, que fueron sembradas con flores de Cepazúchil, la flor emblemática para celebrar a los muertos. Muy bonitos en esta época, uno aprovecha para venir a cortar flores para sus familiares y es cuando hay como que más variedad en todos los colores. En San Andrés Autla, un poblado cercano a la ciudad de Oaxaca, la cosecha está lista. Desde los meses de junio y julio, Don Bulmaro sembró un hectárea de flor de muerto y otro tanto más de flor de borla o cresta de gallo, que también se utiliza para los altares de los difuntos. A unos días de la celebración de todos los santos, las flores ya están listas para ser cosechadas y llevadas a los mercados y tianguis de la capital oaxaqueña. Como ven, aquí ya las flores ya están, pues bonito, ya está, parece que ya estamos a la vuelta, esperando ya la venta para nosotros. Sí, ya nos están visitando, como ya se acerca la temporada de los fieles difuntos por ahí. En Oaxaca, la flor de muerto se cosecha básicamente en las regiones de la costa, Istmo de Tehuatepec, Valles Centrales y Cuenca del Papaloapan. Desde ahí se lleva a diferentes mercados dentro y fuera del estado. Otra parte del comercio se destina al interior de las propias poblaciones donde se realizan los cultivos, pues el Día de Muertos es una fiesta nacional. Ahorita como ya se acercan las fechas, pues ya empieza a venir la gente, ya mi mamá tiene una página, entonces ya publica y le habla, no, pues cuánto, a cómo vas a dar el surco, así. El Día de Muertos se celebra en nuestro país el 1 y 2 de noviembre, aunque en algunas poblaciones de Oaxaca y algunos otros estados del país, la celebración para los difuntos comienza el 30 o 31 de octubre. Pues me parecen maravillosos, son hermosos los campos de flores, las tradiciones sobre todo, ¿no?, de aquí de Oaxaca, venir a cortar tú mismo las flores para llevarlos de ofrendas a tus seres queridos. Aunque las lluvias de las últimas semanas afectaron buena parte de los campos de cultivo, las autoridades de agricultura consideran que la producción de flor de muerte en Oaxaca no está en riesgo. ¡Qué colorido, qué colorido de verdad! Y qué simbología tienen estas flores, pero además lo que dijiste al final, que pese a estos malos tiempos, pues todavía hay muchas flores y hay que consumirlas. ¡Qué bellas se ven! Mucha gente vive de eso, ¿verdad, Jorge? Sí, afortunadamente, aunque sí causaron estragos las lluvias en algunas zonas del estado, la mayor parte de la producción se pudo salvar y es lo que están ya a punto de cosechar los campesinos de Oaxaca. Quiero decirles que aquí en la entidad, pues estamos listos ya para iniciar la celebración de Día de Muertos. Oaxaca es uno de los estados que vive la fiesta de muertos con mayor fervor y mayor tradición. Empieza a partir del día 30 en Juchitán, que es donde se celebra el Xandú o Día de Muertos Zapotecas. Y a partir de ahí, pues cada uno de los pueblos y comunidades van celebrándolo de manera diferente. Hay que decir, Esteban, Gina, que no es una celebración uniforme porque cada etnia, cada comunidad indígena tiene una forma diferente de celebrar a los muertos. Todos coinciden efectivamente en honrarlos, en recordarlos, en atenderlos en este día que vienen, pero tienen sus particularidades en cada una de estas comunidades. Y desde luego, esta festividad termina el día 2, cuando los habitantes de Santa María Tzompa, que es una comunidad muy cerquita de la ciudad de Oaxaca, van a regresar a los muertos al panteón porque tienen que emprender su camino al más allá. De eso vamos a ir contando poquito a poquito aquí en Expreso de esas tradiciones de Oaxaca, pero sin duda vale la pena destacar cada una de las tradiciones que tienen los pueblos de Oaxaca, que son tan iguales, pero a la vez tan diferentes. Vaya riqueza, caray. Jorge, gracias, como siempre, extraordinario. También como siempre tu reportaje. Gracias, Tocayo, un beso y un abrazo. Abrazos, buenos días. También reforma, ya ves que la llenan así todas las espasas y se ve preciosa, preciosa. Oye, bueno, vamos a cambiar de tema, porque este hombre, identificado como Giovanni García, fue detenido por dejar... Ay, joder, no. Este fue el que dejó el perro amarrado al pitbull. Lo dejó amarrado, sí. El pitbull terrier se volvió viral. Junto a un poste en una carretera de Tampa, antes del paso del huracán Milton por Florida. Sí, ahí está la imagen. Esta imagen se volvió viral. El perro es un bull terrier que de verdad estaba apanicado y muy nervioso. También muy peligroso por eso. Exactamente, claro. La policía del Estado publicó un video del momento en el que rescató a este perrito en la I-75. También hizo un llamado para que los dueños no maltraten de esa manera a sus mascotas. ¿Qué necesidad? A ver, no lo quieres, pues consíguele otro hogar. A ver, viene el huracán. Sí, a par. No tienes dónde dejarlo. Vamos a suponer, déjalo en la casa, déjalo protegido. No, amarrado al intemperie para que se muera y tú estés tranquilo. Qué bueno que está en la cárcel este soquete. Y ojalá y lo dejen amarrado también, a ver que venga un huracán. Lo dejen amarrado ahí afuera de la cárcel, a ver qué se siente. Para que genere empatía. Bueno, es que ven la frente del Frentum. Este es un soquete. ¿Qué habrá pensado? No, yo lo dejo ahí porque es un perro. Ay, no, y el perro ahí todo nervioso, todo asustado. Déjalo libre. Ya, sí, 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 hasta puedes sobrevivir. Exacto, ¿para qué lo amarras? Sí, no, amarrado para que ni siquiera se mueva. Exacto. Pero, en fin, ya está en la cárcel este soquetón. El cometa Tsuchinshan Atlas, así se llama. Ah, machine. También conocido como cometa del siglo, fue visto en la ciudad de Kamensuraleskip y en los Urales de Rusia. Este astro ingresó al sistema solar ahora y lo hace cada 80 mil años. Yo lo recuerdo aquella vez. La primera vez, hace 80 mil años. Y su luminosidad es tan intensa que es posible apreciarlo a simple vista, cosa que es raro en un cometa, ¿eh? Porque siempre te dicen, ahí viene un cometa, volteas y nunca ves nada. Fue identificado en el 2023 en el Observatorio Shunshinjiang de China. Yo no estoy tampoco inventando este, ¿verdad? No, así se llama, yo trabajé ahí dos años en el Shunshinjiang. Se podrá ver en todo el mes de octubre, vean nomás, la cola del cometa. Ay, qué belleza. Echando chispas. Anda, pero a maíz. Ve nomás. ¡Muy bien! Muy bonito, el astro, dando vueltas el cometa. Así es. Así le decían a un mesero que yo conocía. ¿Lo ves y no lo vuelves a ver hasta 80 mil años? Y luego como que no te ven, ¿no? Así, joven. Sí. Pasan los cometas meseros y se van. Oigan, nos enlazamos con el report que está en el tianguis de Aguanusco, ahí, que hay de todo y para bien. Qué buen bigote, que tu bigote pareces de verdad, no sé. Ya va al estilo Dalí, papá, papá. Parece esconde. Mis queridísimos parientes, un qué menotas, qué menotas, qué menotas. Condenado, pelado. Ya me lo voy a quitar porque ya va a acabar mi... No, bueno, estamos aquí con mi carnal, ¿cómo te llamas? Ismael. Ismael, no saben qué limpiecito tiene todo, una cantidad de clientela impresionante. ¿De tacos de qué vendes? Bistec, longaniza, campechano, cecina y enchilada. ¿Pero todo qué? ¿Y quién lo hace todo? Yo mero. ¿Tú mero? Sí, claro. No, pues con razón, eres el mero, mero sabor ranchero, mi carnal. Tortillita hecha a mano, todo está, pero divino. Claro. ¿Qué equipo le vas? Eh, a Chivas. ¡Anda, ya, 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 ya! ¡Puro Chivas aquí! ¿Tú cómo te llamas? Miren qué sonrisa tiene ella. Ana. Con esa sonrisa, bueno, así yo me como los tacos que sean. Sí, está bien. Qué alegría tienes para trabajar, qué envidia. Sí, me gusta mucho mi trabajo. Qué buena hora. ¿Tienes hijos? Sí, cuatro. Les das un muy buen ejemplo. Claro. Excelente. Pues a ver, pásame ese taquito para que la gente se muera de envidia, por favor, ¿sí? Porque la verdad es que vamos a ver de cómo está la onda. Miren, la verdad es que lo mandamos a hacer un poco antes porque siempre me quemo mucho el hocico y ya estamos viendo. Muy bien. Taquito de bistec con queso. Sí se ve delicioso, ¿eh? Se ve, ¿sabes qué? Bondadoso, se ve noble ese taco. Exacto. Generoso. Está generoso y aparte material de primer nivel. Miren esto. Ay, la tortilla es lo más delicioso. 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 Recién hechicita, quesito. A ver, ¿qué queso es? Queso oaxaca. Queso oaxaca, ¿verdad? Pues ahí les voy, unas verdes, hermano. Es un trabajo bujo, pero alguien tiene que hacerlo, ustedes comprenderán. Venga, mi report, con esta mordida celestial. Ay, ¿mordida? Bueno, succionó el taco. Succionó el taco. Fue una especie como de hoyo negro. Sí. Oye, ¿cuál será el récord de cuántas mordidas se puede comer un taco? Lo recomiendo. Tal vez en una. Pues no se comió un día diez o doce tacos de milanesa el caballero. No, no, pero con una sola mordida podrá alcanzar un taco. Con doble tortilla. Y acabatelo porque nos da pendiente que te quedes con hambre. Venga, no te vayas a morder el bigote porque te puedes comer solo. Qué rico, la verdad, ¿eh? Recién es el chito. Muy bien. En un caso de Oaxaca. Mira, desde la revolución que yo no veía a un bigotón comiendo un taco con tanto aplomo. Con tanto gusto. Desde el general Melitón Ordoñón. Pablo Morsa. Pablo Morsa. Qué hojaldras. Ya no nos digas nada, disfrútalo. Sí, no son necesarias las palabras. Ahorita está flotando, está levitando, está en una especie de trance. Le está metiendo borra el muñeco. Delicioso taco, delicioso. Felicidades. Un aplauso al Repo. Lo hicimos en verdad, ¿eh? Cuando respiraste hasta nosotros también. Con razones de escantidad esos tacos. Bye, mi Repo. Señor, para servirle. Nos vemos mañana. ¿Tú crees que ahorita que en el corte no se va a aventar otros dos? ¿Dos? Como cinco. Como cinco. Si no es que ya se los comió. Vámonos, Dani. Oye, qué bárbaro. A ver, me manda a fuck a pía, Elpi. Me, you. Me, yo. Suban a ver, ¿sí, cierto? Mis favoritos. Ayer está hablando del rapero. Dicen, manda. Se vendrá por primera vez su residencia en Las Vegas y está más que listo. Bien merecido. Ya que será una de las más grandes en la historia del hip hop. ¡Qué bien! Bueno, qué emblemático. Según los medios estadounidenses, el rapero cerró un acuerdo de 15 millones de dólares. Cerrando seis conciertos los que va a ofrecer en el famoso casino de Las Vegas. Será, pues, a partir de diciembre, donde va a ofrecer una experiencia completamente nueva para todos los fanáticos. Donde, pues, le dará lugar a éxitos con los que inició, como, precisamente, Inda Club, Dandy Shop y 21 Questions. Así que, va a estar bueno. Se va a poner muy bueno allá en Las Vegas. Van a tener a este rapero que, te digo, uno de mis favoritos. Sí, oye, además se deslindó del asunto Didi, ¿eh? Es de los que está en contra. Son de los que están totalmente... Son de los que denunciaron en su momento. ¿Qué estás haciendo? Oye, yo no sé qué me pasa, pero no puedo parar. ¿Y así vayan los de hip hop? Más bien eso ya cuando andas bien. Es que lo amas. Bueno, dejemos al hip hop por un lado. Ok, va. Vamos a darle paso al drama musical, porque en esta nueva película de drama musical, dirigida por Craig Brewer, está encabezada por Hugh Jackman y Kate Hudson, titulada Song Soon Blue. Este inició su producción el 14 de octubre, y esta es una historia que cuenta de dos músicos en apuros que encuentran el éxito al formar una banda tributo a Nail Diamonds, y al mismo tiempo, pues, se encargan de poder encontrar el amor y también cumplir sus sueños. O sea, todo en paquete. Todo en paquete, todo. Éxito, amor, boda y todo. Recordemos que precisamente en mayo, Kate debutó en el mundo de la música con su álbum Glorious, que le ha ido bastante bien. Canta muy bien esta actriz. Está guapísima, además. Pues, así la ubica, ¿no? Sí, ¿cómo no? De verdad, tiene muchas, muchas películas muy buenas de comedia romántica. Que es de las pocas que, a pesar de su edad, sacó, se lanzó como solista, ¿no? Exactamente, como... Lo comentaste hace meses aquí. Exacto, ¿te acuerdas? La verdad, tiene muy, muy buenas canciones, me gusta su voz, es muy buena actriz, y ahora, pues, imagínate, fusionando estas dos cosas en esta película, la verdad es que siento que le cayó. Y Hugh Jackman, pues, evidentemente, también canta súper bien. Como anillo al dedo, miren, así, así, se le cayó. Así cayó, así, no quieran ver más, así. Oiga, vamos a ver el significado de vamos a romper el hielo, chéquense, ¿qué, man? Vamos a romper el hielo, ya, Dani. Ya, miren, es un video aquí en Santa Fe. De ser expósito con Paris Jackson, no, no es ese, no. Vean cómo limpian la pista de patinaje en un centro comercial aquí en la Ciudad de México. Ah, ¿es de aquí? Es de aquí. Y, de hecho, no les voy a decir más, pero les voy a presumir que yo lo grabé. No. Yo lo grabé en mi muy humilde celular. Tienes muchas cosas que hacer en el día, ¿verdad? Sí. Como ir a ver cómo limpian. Ahorita te invito. Pero vean, la verdad, es una técnica, van de afuera hacia adentro. ¿Cuánto tiempo te estuviste ahí, Ulises? Pues lo que se tarda unos 10, 15 minutos, no es mucho, la verdad. Pero eso fue un dominguito que llevamos a nuestra familia. De hecho, yo era el que estaba limpio. Y yo estaba en la máquina. Pero es una labor que tienes que tener técnica, paciencia, y ve cómo dejan la pista, ¿sí? O sea, de lo opaco lo dejan estos brillositos. Sí, brillositos. Le echan como agüita para... Yo pensé que iba al revés, fíjate. Esto es romper el hielo, señoras y señores. Con todos ustedes hoy, miércoles, ombliguito de semana. Le mandamos un beso y abrazo a Jimenita. Y hoy rompemos el hielo. Se agradece, se agradece el video que mandó Ulises porque tardó seis horas en grabarlo. Así que agradecemos el tiempo y la dedicación que le das al programa. Muchas gracias. Ya se va. Veamos la siguiente información. Esto se ve muy raro, Ulises. Pongan muchísima atención a la siguiente información porque todos los hombres debemos prestar mucha atención. Si usted es hombre y tiene más de 35 años, quiero platicarles sobre un padecimiento muy común que se presenta con el paso del tiempo, hiperplasia prostática benigna. También se conoce como agrandamiento de próstata. Y sus síntomas incluyen la necesidad de orinar frecuentemente durante el día y la noche con urgencia y a veces hasta con dificultad o dolor. También sensación de incapacidad para vaciar la vejiga y ojo, hasta puede afectar el placer sexual justamente por la incomodidad de tener la próstata inflamada. Pero no se nos asuste, mejor pongan atención y vean esto. A usted le puede ayudar muchísimo Urocaps. Urocaps, Ale, es para todos los hombres que se hayan identificado con los síntomas de la inflamación de la próstata que ya Ale nos mencionó. Les recomiendo hacer algo ahora mismo y así aliviar esos molestos síntomas, pues si se descuidan podrían incluso terminar en un problema mayor que requiera cirugía. Imagínese nada más. Urocaps es de origen natural, ha comprobado su eficacia y está indicado para tratar los síntomas del agrandamiento de próstata. Empiece a tomar Urocaps el día de hoy. Recuerde que Urocaps ha comprobado sus resultados en casos documentados. Y algo que me gusta muchísimo escuchar es que empieza a actuar en muy poco tiempo, Ale, fíjate. Exactamente, Carlita. La verdad, yo tengo más de 46 años y ya es momento de empezar a checarme, de empezar a tomar acción con este tipo de cosas. Urocaps es un medicamento de origen 100% natural, por eso vas a estar tan seguro al utilizarlo. Urocaps es efectivo cuando se usa para la inflamación o el agrandamiento de la próstata y también te ayuda con los problemas al orinar. Urocaps logra ayudarlo con su fórmula de origen natural, es seguro, es eficaz, por eso de verdad los invitamos a que llamen en este momento y pidan su Urocaps. Pero ahora mismo, hoy tenemos un precio de oferta de introducción, pero solo para los 50 primeros tratamientos. Perfecto, mi Carlita, ahora solo 50 primeros tratamientos, pero yo estoy seguro que al público le podemos ofrecer algo que los ayude un poquito más. Bueno, hoy no le vamos a dar el 30% de descuento, ni siquiera le vamos a dar el 40% de descuento. Hoy le vamos a dar el 50% de descuento. Y usted se ha de preguntar, oye, ¿pero cómo es posible que me den el 50% de descuento? La verdad es que lo hacemos porque queremos que compruebe su efectividad y nos recomiende con todos sus conocidos, pero solo lo podemos ofrecer a los primeros 50 tratamientos. No pierda esta oportunidad tan importante y llame, llame en este momento. Me encanta, Carlita, que ahora sí les vamos a dar el 50% de descuento para los primeros 50 tratamientos. Aprovechen porque esto es algo de concientización. Tenemos que aprovechar esta súper oferta que nos está dando Carlita, tener este 50% de descuento con estos primeros 50 tratamientos para que tengamos nuestra salud como lo merecemos. Aprovechen, marquen en este momento. ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Bing! ¡Oye, Bing! ¡Dígale, Bing! ¿Tú sabes cómo le dice un ganso a una gansa? ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Cómo le dice un ganso a una gansa? Le dice ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! A ver, a ver, ¿qué le dice una barra de pan a otra barra de pan? ¿Qué le dice una barra de pan a otra? ¿Bon? Te presento a una amiga. ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! Te la sabes, te la sabes. ¡Pan! ¡Adiós! ¡Pipo papás! ¡Pipo papas! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Pipo papás! ¡Gracias!